Reacciona, reacciona Torres, reacciona, que nos ha tocado un campeón mundial No me lo creo, campeón mundial de la quinta temporada de la RLCS No me lo puedo creer, chato, que podéis creer No me lo podría creer Un campeón del mundo De la temporada 5, jugando un torneo de SuperSonic Reyes con nosotros Si creyendo Poner wow por el chat, que lo pondré en el vídeo, chavales Wow, espectacular Poner cosas Ahí, ahí, ahí No os lo creéis, ¿verdad? No, yo tampoco Espectacular, espectacular No, no me lo puedo creer Mira, 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 cuando quieren hablan ellos hijos de puta Literalmente, World Champion contra Season 11, Grand Champion A ver, aquí Que grande, Nash Gracias a su Leyenda del automovilismo, podríamos decir Vamos ahí Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como en los directos de Twitch, los Tiktoks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más del 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto Como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Venga, vamos a ganar con el bueno de Ripex Vamos a dar un poco de contexto Que ahora si subo el vídeo Que no se lo vamos a subir Bueno, si lo voy a subir Ripex es campeón del mundo de verdad, eh Pero... De suplente De suplente Efectivamente De la temporada 5 ¿Qué pensabais? ¿Quién fue de la temporada 5 campeón? ¿Ese es el Dignitas ese? ¿Ese lleva a sub? Hay el Mpanda Si, ¿no? O era Gadeforce En ese momento Fue de Dignitas, creo Que golazo me tío, bro Que 200 de Q tengo Si, fue sub-20 Fue el sub-20 de Dignitas Es que no sabía si era Gadeforce Porque antes de entrar en Dignitas Eran Gadeforce Que es cuando ganaron dos campeonatos mundiales seguidos Violenpanda Turbopulsa Y Keito Ah, historia de Rockete, chavales Historia de Rockete Van a chaval, que guapo Estos ahora mismo están flipando en The Night, eh En The Night También te digo El Ripex este Aparte de que está retiradísimo, ¿sabes? El título lo llevábamos por orgullosísimo, eh Hombre, pues a ver Hombre, yo no puedo además re-usar el substituto de campeón mundial, la verdad Ya, pero eso es más por orgullo, yo creo Si, si, la verdad que si, eh Pues eso ¿Qué opinas esta que de jugar en otra región? Que cada uno haga lo que les haga de los cojones Para mí, jugar en otra región Pues, a ver No me parece mala idea Pero sí que es verdad que de caras a Si quieres volver a tu región Quizás se te complica por el hecho de Que dices, ostia, te has ido a otra región Porque quizás, pues yo que sé Y luego No tienes tryouts después en Europa ¿Sabes a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Torres Porque yo lo conozco No me parece mala idea Porque aquí en Europa A Torres, pues es Puedo ser sincero No te daban tryouts O sea Bueno, es lo que hay Tryouts buenos, digo No tryouts Sí, 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 sí Entonces, pues no me parece mal Que se haya ido a otra región A jugarla Si las reglas de mierda lo permiten Y te puedes llevar pasta Aprovechate Yo ojalá gane mañana el Torres regional Y diga que se acampo en regional O sea No, no, no Yo me alegro por él Pasta para él Seré otro Marvay Y en el caso de VK De oro Y... ¿Quién era el otro? Rubik's Pues a ver Pues están Todos prácticamente retirados Si te puedes llevar pasta Por ganar ahí Pues también lo veo bien Y es que además VK hace contenido O sea que es doble Lo debería haber hecho yo en verdad Pero no lo he hecho Pues porque no me ha apetecido La verdad ¿Por qué va ese ping el que? O sea, yo no creo que sea culpa de los jugadores Es culpa de las reglas de mierda del Rocket Que no me parece correcto Pero si ponen estas reglas ¿Por qué cojones no te vas a aprovechar? ¿Qué pasa? Pues si te doy para 40 de ping O cuando dices compu en la RBCS Ya parate Voy a 36, loco Me tuve 32, ¿no? Alguien dijo 3S Ha aparecido nene nene Ha sido tarde Estamos en el torneo Supersonic, bro Ahora cuando terminemos le damos 3S, bro Ah, al lado Síguela Es verdad Hablando de lo del ping ¿Has visto que hay servas en plan De puta madre ahora en España? ¿En serio? No me da cuenta Que como tampoco juego mucho Hay algún de estos que va a 12 de ping Hostia, mal toque Mal toque A ver, que haría bastante Vale, nene Pones la Repi Mirado, World Champion, bro Puedes subirle un poco el volumen ¿A quién? A mí Es que claro Me sube volumen No, se escucha el teclado Claro, se oye el teclado Que parece que le ha hecho un box Lo he visto en Instagram, nene El de Repi, no A ver, el nombre es Ripex Lo que pasa es que le ha puesto Repi No sé por qué Ripex es campeón mundial de verdad O sea Lo que pasa es que fue suplente Pero es campeón mundial de verdad O sea O sea, no has robado O sea, es conocido O sea, eso es Lo que pasa es que es de la temporada 5 Desde hace mucho Y quizá los jugadores nuevos no lo conocen Pero yo sí que sé quién es Este tío compitió Y de hecho consiguió cositas Tampoco era malo Lo que pasa es que el título que tiene Lo consiguió de suplente Pues luego nos piquean, bro Hostia Bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver La instastory no me No me No me No me dice mucho, eh La verdad, nene Pero bueno Al menos estás ahí ¿Cuándo está tu bitrate? ¿Se ve raro? Eh No sé Ok, rotas Tengo a ver Torres está compitiendo en Sudáfrica también Sí, mañana ha jugado en las semis O sea, literalmente en Sudáfrica No hay ningún sudafricano jugando en las semis Hay 6 españoles 4 ingleses Un portugués Y un italiano, creo, ¿no? Bueno Lo que tiene es abusar de las reglas Para que luego digan que hay nivel Que un equipo A ver, voy a ser sincero con tu equipo, ¿vale? Un equipo Day 3, vamos a decir Se farmea la región ¿Sabes a qué me refiero? Sin faltarte el respeto, eh, Torres No, no Un equipo Day 3 en Europa Es lo que hay Porfiro ¿Qué os sabías? Que VK y Rubik se fueron a vivir allí ¿VK y Rubik juegan con buen ping? Sí Ellos han ido allí Pero es lo que pasa, o sea Bueno, a ver Eso no me parece mal Allí, pues eso lo pueden permitir ¿Sabes lo que te digo? Bueno, victoria Vamos a la siguiente ronda de mientras Qué majo ese Ripex, tío No, no lo viene Peppaco RL, ¿no? El bueno de este tío ¿Te has dicho? Peppaco RL Peppaco RL Me follan, bro Me quedo quieto Siempre con fiebre No como el chesea, hostia Vamos Ripex Está que hazlo Voy un poco tarde, ¿no? Ya te digo yo que esta regla No creo que dure mucho Era hacerlo este split Y me dio pereza hacerlo No te voy a engañar Podríamos haber hecho algo guapo de torres En verdad Si lo íbamos a hablar No ¿Cómo que no? Si te pago viajo y casa ¿No tú no hubieras venido? No, no, no A ver No estoy seguro Pero igualmente Por el tema de De la regional y tal El tema de los puntos y todo el rollo Lo podíamos Bueno, pero Pero ¿Y por qué ellos han podido Crear un nuevo equipo? Porque ellos no han competido El anterior split Ah, no jugaron nada El anterior split no jugaron nadie Anda O sea, que yo no podía cambiar de región A ver Un equipo con puntos, sí O sea, me podría haber unido A Limbless Por ejemplo Echete ahí, cuidado Correcto, Benji Ripex Asurón de regla Bueno, es lo que hay Un Luggy, bro A mí me parece bien La verdad lo que ha hecho ¿Qué quieres que te diga? O sea, en plan, no da regla Sino que te aproveches de ella No es culpa tuya Que la regla será una puta mierda ¿Sabes a qué me refiero? No estoy haciendo nada No, sin mundial no creo que se queden Es prácticamente imposible Porque piensa que tienen todos puntos del primer split Que son todos victorias Y aquí van a hacer puntos Bastantes Mínimo top 8 van a hacer los de límites ¿Sabes lo que me refiero? A no ser A no ser que los de VK Ganen los 3 originales No, ganen los 3 originales Y Vayan a la major y hagan Creo que el top 8 ¿Alto por ahí? No, claro, pero es que Al tema de los wars, olvídate A ver, con el de V de respeto No creo que hagan Creo que ganan No, a ver, a ver Que de coña O sea, a ver, a ver Pero bueno, ir a una mayor experiencia Ya Espérate luego Mucho contenido, eh Munda que no Coño Está como más rubio A ver si se llama el rubio este de mierda Ya estoy hasta la polla, tío Me dijeron detenirme de vuelta Para que ese ya no sea rubio Claro que sí La cabeza quema otra vez Otra vez no, por favor Me rompieron el culo ¿Por qué he cogido la taza así? Porque me he hecho daño en el dedo No sé por qué Me voy a hacer el pelo El pelo Me voy a hacer el corte de Bellingham No sé Hombre Neos ¿Cómo estás? Coño, vaya Pepo ¿Por qué has habido eso tan fuerte de repente, tú? Bueno Mr. Pepo Mira que cosita Ya coño Toma Madre mía Vaya Pepo de Ripex, tú Como se nota que he retirado, eh Él era jugador de Pepos, eh Se ha notado ahí, eh Vaya Pepo de Ripex, aparta, 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 quita, quita Me lo ha tocado Me intenta hacer jugón, bro Alas ¿Sabes? La típica del príncipe, la peina, you know He confiado, he confiado Debería estar bien Ese se puede cambiar en directo, sin cerrarlo, eh Vale No sé Es que no sé cuánto pone No sé si es que Es el que tenía hace tiempo ya, ¿sabes? También, no sé Perfecto Calvo no me lo imagino Pues cuidado, eh Porque mi hermano Calvo Y mi padre Calvo I'm the next, eh Hazte un boost good Por ahora, mi matojo de pedo está aguantando bien Piensa que a mi edad, mi hermano y mi padre ya estaban calvos Alas Eso es correcto No he mentido, de hecho mi padre mucho antes ¿En serio? Mi padre era 22 y ya estaba caldísimo, tú Si Yo voy a cumplir 24 Ya voy dos años avanzados, bro Es lo que tienes que poner, que está puesto Valky Está duro, eh Opa Toma Torres Perfecto Muchísimas gracias Toma ahora, otra vez Toma 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 Si me lo han pegado, si Este tío no se ha quedado ni dando el Takatao ni de media hora Mira, eh Mira, eh O sea, es que no he hecho nada O sea, he hecho un giro y digo Buenas tardes Si hubiera nada Si hubiera nada Quédatelo Si me han estreñado 2500, no soy 1000 Tú me está vacilando nada, tío Con igual tema Vamos a ver, sabré lo que tengo puesto Ahmm Quizás no se te guardo bien, que te toques a ver Preparada, tú Pues de lugo mucho, ¿sabes? Ahora lo miras Se puede cambiar en directo eso No es verdad que cierres No sale tan bien Vamos a ver ¿A cuánto va el DC? Si 60 FPS ¿A que si? Ya, pero puede ser 60 FPS Y que el Bitrix sea una mierda, eh Igualmente no, porque Tenía puesto 30 FPS y lo cambié ¿Sabes? En plan, cuando cambié todo Entonces, claro Allá voy Debería haber cambiado, ¿sabes? Mira, si esto lo voy a subir a YouTube Creo que lo voy a subir en un vídeo, eh Lo voy a editar un poco A ver si la gente le gusta Si no me piden la partida completa Pues esta vez para hacerlo solo en un vídeo Micrófono de 2€ ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora me han dicho, micrófono de 2€ Nada Yo, nada Yo no juego ya Yo me voy a dormir ya ¿Quieres que me ponga a escucharlo ahora? A ver si... El audio viene con el rojo Chao, Carlos Ay, Dios Lo que pasa es que se ha enojado pero nos ha busteado mucho Otra victoria Shui Vale, pero a él se le escucha bien Lo que estamos hablando es del micro Y yo he escuchado su voz y se le escucha bien Está bien Hostias Ayuda Lo has quitado, no? Está bien, pero flojo está Bueno, pero eso se cambia ahora subiendo el volume y ya está No pasa nada Lo importante era el micro Yo lo escuchaba abajo Pero a torres he escuchado abajo Me he puesto el volume Y lo he escuchado bien Yo estoy flipando Yo ahora mismo estoy flipando Lo que me escuchaba mal era a mi No tienes sentido Claro no Porque es que después te subo ¿Sabes? Y me dicen, no, es que se te escucha a ti más bajo que el taque. No, es que me voy a cagar en vuestra puta madre. ¿Cuánto respeto el mundo? Pero vamos a ver. O sea, para, cerdo. Claro, estoy tinte ya. No te voy, bro. He fallado goldash. Yo le escucho hasta alto, pero esto que es, tío. Pero, pero... Yo no me fío de nada, ¿eh? Oye, por favor, Picotriu. ¿Puedes dar tu... ¿A ti te creo? Por favor, puedes dar tu opinión. Tomo, tío, me cago en la puta. No, no. Ah, vale. Vale. Estos tampoco son tan malos, ¿eh? Están botando aquí cuidadito. O sea, tú me llevas por delante, Rippy. Vaya puta... Oye, de verdad, yo me tengo que... Hazme caso tú. Tú bien, está que flojo. Vale, pero es que es lo que me está diciendo todo el mundo. Lo que pasa es que antes... Lo que pasa es que antes estábamos con tu micro. Y te decían que se te escuchaba nada a ti. Eso es tragedia, ¿no? Es que eso es la... Ya, tragedia, la verdad. Ayuda. Es que eso es la cosa. O sea, yo quiero arreglarme muchísimo micro. Coño. Claro. Sube el ataque al roque. Pero para qué queráis escuchar el roque. Yo no entiendo ya. Rippy, ¿quién es? Es Rippy, X. La calidad se fue de sabático, tío. Sabático, diga. Da, hostia. Sabático te va a ir. Un añito perma. Un añito perma, cuidado, ¿eh? Es mucho tiempo eso. Oye, vaya tanque, ¿no? Este como parece a mí. Madre, es una pedazo de buena persona, tío. Joder, mierda. Hostia, Ripex. Remata, bro. Oye, métale. Micro más humilde que el Choca, en serio. No me he cambiado el puto micro. Es que es lo que me da. Oye, pues el Choca no era malo, en verdad, ¿eh? Cuidado. No, no, no. Es ex jugador profesional. Ripex. Está aquí y ahora después me voy. Hago una tercera con los más grandes siempre y ya. Pues dame el prime. A torres se va bien, pero ha tenido la fase stream, vale. Vale, vale. Pero es que, claro. Yo es que me quiero enterar una cosa. Me refiero. Se te escucha bajo, pero. Pero bien. Es mi streaming. Salud. Sí, claro, claro. He quitado el balón, creo. Me da pena. Históricamente. Medio. Toma. Toma, te la devuelvo. Te perdono. Vaya puto pase, en verdad. Es verdad. Te falta optimizar el audio al L2. Es que ya no. Ah. Están mute. Es que va a estar muteado tú, sí. A mí. Configuración de cámara, no. Lo siguiente. Algo más. La puta sensibilidad de sí. Amigo eso. Pero a ver, es que Torres en su canal tiene una mano muy suelta. Eso tenéis que entenderlo. A veces va a meter un permaban. A ver, es lo que hay. Pero bueno, es su canal. Yo a veces, mira, he desbaneado a uno, la verdad. Que le han metido permaban, he desbaneado yo, eh. Por cierto. Bueno, bueno. Creo. A ver, hub. Te he desbaneado, creo, eh. Creo, vamos. Yo... Ahora no sé si voy a dar la intro. Tengo ahí. Es que como ha empezado la partida, ahora lo miro. Si no te desbaneo ahora. No te preocupes. Que yo mando más ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Le puedo desbanear al pobre? ¿Cómo se llama? GC 1402. Mira, te desbaneamos si eres sincero y dices qué pusiste. Me ves. No me ves. He visto ripi. Si dices sinceramente qué pusiste. Me suena de algo raro, eh. Algo rarrete, justo cuando estaba tilteando encima. Ahí en esos momentos, cuidado, eh. Es peligro eso. Claro, 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 peligroso. Hola, Jojos. La barra de mejorar el PC es para el micro ahora entiendo. Efectivamente, Richema, tío. Aquí llegó un manco o algo así, le dije. Eh, bueno, GC. Un saludito. A ver, es que si me dicen eso además y está tilteado. Mira a mí, mira a mí, GC, que te va a quitar el BAM. Pues otros canales de que estés baneando, seguro. Yo ya sé lo que te lo recupes. Sí, sí. Tú de tu canal, ¿no? Que lo voy a banear yo ahora también. GC, no te lo vas a creer, bro. En vez de banearte el de Torres, te van a banear aquí también. ¿Qué opinas? Te trago el directo, no me jodas. Qué buen negocio, ¿has visto? No se leo ya, nene. Hostia puta, me está tocando los cojones, serio. Nene está... Mira, os doy tres opciones, ¿vale? De lo que está haciendo. A, follando. B, bebiendo. Bebiendo. C, durmiendo. Y D, comiendo. ¿He dicho comiendo? O durmiendo, no sé, ya me he perdido. Comiendo y durmiendo. Esos. ¿Cuál creéis que es? Yo voto la A. ¿La? Sí. Yo voto la B. Joder, la B ya no me acuerdo. Bebiendo. No, a esta hora no. Antes sí, yo no te voy. Joder, allá acá. Doble salto. La verdad es que pensaba que me iba a dar tiempo a hacer... No escuché. Eh, todas son correctas, hostia. Hacer toda la vez, cuidado, eh. Comer, dormir y follar, cuidado, eh. A ver, ahora le tengo que dar el mod a B. Tengo que desbanear a nadie. Esos son cuatro, en verdad, sigan, claro, eh. Ahí me has pillado. Claro, no tengo que desbanear a nadie. Qué ojame. Eran cositas, eh. La verdad. Eran cositas. ¿No remontan? Uy, Dios. Le dejamos ir al Kiko. En un momento pensaba que ya... Sí, claro, voy. Yo le dejo. ¿Dónde pone ataque? FreeGC 14-02. Mira, si el chat quiere. Tanto el de Torres como... ¿Os has dicho dejamos al Kiko? Ya, en verdad, sí, pero se me ha arrepentido. Es un coño horripi, dale. Me ha arrepentido. Por favor. Sí. Vamos. Gracias.